Ídolo disponible Tengo el tesoro ¡Mierda! 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 ¡No, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Premio! Ídolo ha aparecido ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Mierda, mierda! Gido no ha aparecido Genial Lo tengo Mierda Genial No 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 Jierda 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 ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tengo uno! ¡No, no, no, no! ¡Nuevo ídolo apareció! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Mio! ¡Oh no! ¡Mio! 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 ¡Oh no no no! ¡Mierda! ¡Ya es mío! ¡Mierda! 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 ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Tengo el ídolo! ¡Lo tengo! ¡Tengo el ídolo! ¡Mierda! ¡Tengo el ídolo! ¡Mierda! 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 ¡Oh, no, 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 no! ¡Tengo uno! ¡Tengo el tesoro! ¡Mierda! ¡Tengo el tesoro! ¡Tengo el tesoro! ¡Tengo el tesoro! ¡Tengo el tesoro! ¡Mierda! 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 ¡Sienta bien! ¡Ya está! ¡Eso es! ¡Oh, no, no, no! ¡Ya es mío! ¡Ah! ¡Eso no ha aparecido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!